Recordará usted la resolución 78 barra 2014 del presidente del Cabildo, por la que se acordó la incautación de las instalaciones. Con carácter previo a la adopción de esta resolución, ¿se le pidió a usted un informe con relación a la legalidad de la medida que se pretendía adoptar? No, no, se me pidió un informe. ¿Se le pidió a usted de asesoramiento de alguna clase? Eso está recogido en mi intención. En una ocasión me llamó el presidente y me preguntó sobre este tema. Y yo le hablé de que es posible que conocía casos producidos en Andalucía de intervenciones, de incautaciones, o para evitar desabastecimiento de poblaciones y tal. Así que eso puede decir. Pero mi información verbal está recogido en nuestro marido. Entonces, ¿informó usted verbalmente al presidente del Cabildo? Vería esta información verbal. ¿Y usted consideró, según lo que habló con el presidente del Cabildo, que era posible y adecuado derecho a adoptar la medida de incautación? Ya digo, yo le hablé de una intervención, de un decomiso, de una incautación también, que podría ser posible. Pero, claro, yo no había estudiado el expediente ni conocía las interioridades de ese expediente, porque no había intervención. Entonces, usted me informó con carácter general. En general, si era posible. En la toma de esa decisión, usted preguntó, tanto a los asesores internos o externos, con carácter previo a la decisión verbalmente, si estaba ajustada a la ley que se pudiera hacer una intervención en esa desanudadora, en esos términos. Por supuesto. Yo era muy consciente del extraordinario calado de lo que suponía una decisión. Que cierto es, dejaba en manos, también respondo, de la presidencia, porque es una competencia de emitir las resoluciones del presidente, la decisión que se adoptó. Yo fui asesorado en todo momento verbalmente. Es verdad, también por asesores, un asesor externo, pero fundamentalmente por quien a mí me vincula, era el secretario del Cabildo y del Consejo de Aguas y del Consejo de Aguas, en el sentido de que se podía incautar un informe verbal, de que se podía incautar, de que se podía hacer sin autorización judicial, y también de que no era preciso que me fuese informado de esto por escrito. Meses antes de adoptarse la decisión fue informado de cuáles eran las posibilidades. Por último, tras el asesoramiento verbal le pidió el presidente que, digamos, la información que le había dado lo plasmara en un informe jurídico. ¿Le pidieron en algún momento en todo aquello que había manifestado verbalmente? No, no. Y, por último, cuando usted realiza esa información verbal al presidente, ¿es que el presidente lo llama a su despacho o el señor presidente acude al suyo? No, me llama a su despacho. O sea, que usted va a su despacho sin saber realmente sobre quién le iba a pedir asesoramiento. Así es. O sea, que fue un asesoramiento, de alguna manera, improvisado. Y que usted no tenía los antecedentes para realizar ningún tipo de estudio serio y profundo sobre la materia. Ya lo digo. O sea, que fue un asesoramiento, vamos a llamarlo, informal. Sí, sí. Y debo calificarse así, por decirlo. No, no, no.